¡Para Pesano! ¡Vuelve hasta la luna, Pesano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me pierdas tu mamá, che! ¡Yo vengo a tu comadre, Pesano, Pesano! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Ahora nos vamos! ¡A eso, mi mamá! ¡Sí! ¡Tenemos a estar aquí! ¡Ay, mi mola, mi mola, che! ¡Mi mola va a ser pasto arriba, Pesano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vive el mundo, mandalo! ¡Tu comadre, Pesano! ¡De las papas! ¡Está bien, Pesano! ¡Ya ves! ¡Viva, chau! ¡Ariay, chau! ¡Pesano! ¡Ha! ¡No te�, ha! ¡ podium! ¡ awaiting sin, Jube! ¡Ay, bermain, soy! ¡Ah! Hmm, desu, ménye, econó josé-legoo! ¡A ночetlek haat peule! ¡Gracias! 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 ¿Qué linda. Siempre linda mi tegradada, chey? ¡Ah, pero.. ¡Qué bonito mi nero en este conacto, pero... No quiero esto, puedenцы ¡Gracias! 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 ¿Cómo hemos ya viajado, caballero? ¡Gracias! ¡Que se rige, caballero! ¡Que se rige! ¡Muchas! ¡Ahí va a ser sumando! ¡Ahí va a ser! 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 ¡Ahí va a ser!